Hola, Julia. Buenas noches. Sí. Ahora que tengo los dientes, porque qué ricos los choris que mandan. Mandan choris, empanadas de todo. Rico, ¿no? Sí. ¿Probaron? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. ¿Cómo, Cris? Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia. Bueno, hoy no, 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 no. ¿Quién sos? Soy Cristina pelotudo, qué lento. Bueno, disculpe, Graciela, disculpe el vocabulario. Soy Cristina pelotudo. Ahí está, lo dijo ella. Mañana se viene una producción C-Hot de una de nuestras integrantes. ¡No! Para una de las revistas de mayor tirada de la República Argentina. No sé por qué me miran bien. ¿Qué tengo que ver? Bueno, la pregunta es si va a ser Playboy o no. No me conteste ahora. Mañana Liliana Franco va a hacer una producción para Paparazzi. Mirá vos. No, yo soy una señora mayor, abuela. ¿No es una producción para Paparazzi? Sí. Sí. Ah, bueno. Claro. Sí. Daniela Cardones, abuela también. Ah, bueno, está bien. Cumplito. Y tiene lo suyo también, usted no se tire tan abajo. No se chique que no es tan grande. Bueno, la causa es los sauces, obviamente. Pero, ¿qué pasó hoy, Jonathan Biale, en las instalaciones de Ideas del Sur? Un allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio dentro del contexto de la causa Los Sauces. Recordemos lo que es la causa Los Sauces, el alquiler de departamentos de Cristina Fernández de Kirchner a Cristóbal López y a Lázaro Baez. ¿Y de quién es Ideas del Sur? La empresa que fundó Marcelo Tinelli, la productora, hoy es propiedad de Cristóbal López. Por eso, el juez Bonadio dijo, hay que ir a buscar documentación dentro de la causa Los Sauces a la productora Ideas del Sur que, bien sabemos, está viviendo un momento dificilísimo. ¿Y documentación de qué a esta altura? De los alquileres. Porque vos sabés que los sauces, la empresa que más plata le dio a los sauces en concepto de alquileres fue la de Cristóbal López. 19 millones de pesos entre el año 2009 y 2016 a través de MIS, que es una de las tantas empresas que tiene el señor Cristóbal López. ¿Pero qué tiene que ver Ideas del Sur? Porque Ideas del Sur es propiedad de Cristóbal López. Porque MIS tiene 82 empresas. El juez Bonadio consideró que ahí podían estar documentaciones valederas importantes del vínculo contractual entre Cristina y... No, que MIS es la propietaria, es lo que es Sindalo Media. Por ejemplo, el centro de Sindalo Media, el corazón, hoy está en Ideas del Sur. Entonces, de ahí se dirige todo. Y MIS es la inversora principal que usaba Cristóbal López para comprar empresas. Sí, pero no creo que deje un recibo, un remito, que va a dejar un... Yo creo que sería muy torpe a esta altura... Probablemente no. ...que el señor Cristóbal López en Ideas del Sur deje documentación muy importante con su vínculo con Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, Bonadio habrá tenido información de que ahí había que ir y hacer el allanamiento. Esto pasó hace... Imagino el bar, la zona donde están bailando por un sueño, las plumas, todo eso, y buscando documentación de un hotel, la verdad que... Igual, Tinelli no está más acá. No, no, Tinelli acá no. Esto lo maneja Cristóbal López, que además con esta empresa en particular, entre otras... Más bien de Sousa que Cristóbal. Sí, es una división un tanto... A Cristóbal no se lo ve por ahí, a de Sousa todo el tiempo. Está bien, pero es una división un tanto rara, esa que se hizo a comienzos de años pasados. Igual, más allá de todo, más allá de la investigación, que me parece que es muy seria, esto creo que es una apuesta en escena para... La verdad que no lo sé. Puede ser que sea una apuesta en escena para que alguien se sienta un poco asustado, si es lo que alguno insinúa, puede ser, pero... Si alguien, ¿quién vendría a ser? ¿Y quién? ¿Quién crees? ¿Quién habló de política y quién metió presión también un poco? ¿Quién? Marcelo Tinelli también. ¿Para qué lado? Para él. ¿Para qué momento? Para el lado de Tinelli. Ah, para Tinelli, claro, pues es una segunda semana. Pero justo, levantó un poco el perfil, pum, allanamiento en Ideal Sur. Raro. Pero si Tinelli no está más acá. Claro. Sí, bueno, pero es el símbolo de Ideal Sur, es Tinelli. Ya no, no está más ahí Ideas. No, no, Ideas sigue estando, el programa de no va a salir Ideas. No, que hoy en día Tinelli es más un problema para el gobierno que para Cristina, ¿no? Sin duda. Chicos, la verdad que no los entiendo. Están diciendo sin decir, dos puntos suspensivos, tiempo a tiempo, el tiempo desnuda verdad. Les vamos al primer informe de esta noche. El juez Lijo cruzó a Cristina y a Parrilli. Tremendo lo que acaba de decir Lijo porque dice, Parrilli sabía de la existencia de eso y más se llevó los CDs. 90 CDs. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste cuando te separás? Que sí, vos te tocarás. Bueno, más o menos así, mirá. Yo, sí, no te lo pudo. Las escuchas del escándalo. El juez que ordenó el procedimiento aseguró que Oscar Parrilli no solo sabía que había sido escuchado, sino que además se llevó copias de 90 CDs. Además, se mostró sorprendido frente a las acusaciones de CFK y el ex jefe de los espías de haber filtrado el audio de la conversación como parte de una operación para desprestigiarlos. Parrilli fue llamado en la laboratoria el año pasado. Yo abogado, una de las primeras cosas que hizo, que llevó copias de los 90 CDs. No solo sabía que había sido escuchado, sino que se llevó copias de los 90 CDs. El juez, el fiscal y la corte, Watergate Autóctono. La responsabilidad en las escuchas difundidas, que nadie dice de dónde salieron. ¿Le sorprendió la filtración? Sí, por supuesto. Cuando aparece Valperes Corradi, lo que se hizo oficialmente fue intervenir los teléfonos de Oscar Parrilli y de tres personas más. La filtración es delito porque no está destinada a la divulgación. El periodista hace bien, pero el tipo que la filtre y se lo lleva el periodista, eso está muy mal. Queremos que se haga una investigación por esto, no una investigación por el delito de abuso de autoridad de la expresidenta, por no sé qué, cuando ya no era más autoridad, porque ya no era más funcionaria pública. Tweet de Cristina Kirchner, el hijo de un intendente pro. No es el título de una película. Infocielo, el hijo de un intendente pro detrás de las escuchas a Cristina. Más allá de la legalidad o ilegalidad que en este caso parece que es legal, no se puede filtrar. Además, como todo hace juego con todo, Rodríguez Ponte es el secretario del juez Lijo, el mismo que organizó las escuchas. Todo tiene que ver con todo. La familia judicial termina siendo pequeña. ¿A quién le quieren hacer creer que no tiene nada que ver con el espionaje político y divulgación de las escuchas? Yo tengo un expediente que es una anuncia de la gracia de la Ocaña y es una investigación policial. Es una causa penal, como cualquier otra. Bueno, 90 CDs fueron finalmente. Claro, yo había dicho ayer que eran 100, bueno eran 90 finalmente. Yo tenía la información de que eran 100 CDs, pero eran 65 días de escucha. ¿Y en qué cambia esto que Parrilli tenía contacto? No, que Parrilli fingió estar totalmente sorprendido y dijo que era todo un espionaje y si Parrilli lo sabía esto desde octubre del año pasado. En todo caso, Parrilli en octubre, noviembre, diciembre, enero, en algún momento tendría que haberlo denunciado antes si vio que todo esto era un espionaje político. Insisto, Parrilli tiene en su poder los 90 CDs con sus propias escuchas porque es una intervención, como explicábamos ayer, legal producto de la causa Pérez Corradi. Sí, acá, el origen es la causa Pérez Corradi. Graciela, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué sacas en claro de todo esto que ha pasado? ¿Es legal, no es legal? ¿Está bien, está mal? Hay una especialidad. ¿Aportar algo? Puedo contestar de cualquier cosa. Supongo que si un juez ordena, si hay una exigencia que para que haya escuchas tiene que haber una orden judicial, eso es legal. A mí lo que me parece que está mal es que se filtre algo que tiene que ver con la vida privada de la gente. No importa quién sea, esas filtraciones yo creo que son incorrectas. Quien lo haya hecho, me parece que por alguna razón todo el mundo niega haberlo hecho. ¿Crees que va a ser la última o va a haber más? Ay, mirá, pero tantas veces esperamos que algunas cosas fueran las últimas, pero parece que nos cuesta entender lo que es la vida privada y que todo el mundo tiene derecho a que se la respeten. No importa de qué lugar del mostrador esté. ¿Aún así estén vinculados con hechos tan delicados? Es que el tema, los que tienen que saberlo son los que tienen que impartir justicia. Todo lo demás parecen operaciones porque al público no se le da una solución, no se le dice son más o menos culpables. Se les hace escuchar una persona que insulta, que se enoja, que dice, qué sé yo qué, y un señor que parece que lo sabía y demás y sigue la corriente. ¿En qué nos beneficia a nosotros como público? ¿En qué nos avanzó con respecto a la justicia? En nada, absolutamente nada. No, no quedó más en memes y en juegos de redes sociales. Fíjate que esto es muy grave, los servicios de inteligencia para lo que sirven en la Argentina. Pero ayer hubo una cosa mucho más grave. Ayer la doctora Carrió, cuando salió de tribunales, dijo, hoy a mí me están espiando. Ella es parte de este gobierno. Y dijo, Magdalani me está espiando. Esto es cierto, es gravísimo. Entonces, que lo que pasó es terrible, pero que hoy es que siga viviendo. Pero no es la primera vez que lo dice, ¿eh? Ya la cuarta o quinta. Pero es que el gobierno nadie hace que se lo haga. Ya no están y esto pasa. Es tremendo. No pasó nada, no hay una denuncia, no hay nada que esto nos preocupa. Igual Vasco ya dijo, creo, ahí está el tema, ¿no? Creo, para sostenerlo seriamente tiene que presentar alguna prueba. O por lo menos que se haga lo que se propuso, que le hagan una pericia a sus aparatos electrónicos. A ver si es verdad que le están haciendo todo. No merecería si esto ha sido una investigación. Yo creo que, bueno, es inimaginable por qué Parrilli escondió los 90 CDs que recibió en octubre de juzgado. Pero de alguna manera, después del diálogo que mantuvo con la expresidente, se comprende el terror que le tenía a Cristina. Entonces, contarle a Cristina que manejaban todas esas escuchas ilegales, creo que Cristina no lo sabía. Ese terror lo tuvo siempre igual. Porque Parrilli nunca dejó de ser el secretario personal de Cristina. Cuando viajaba, siendo el jefe de los espías, iba con una carpeta abajo el brazo y diarios en papel para mostrarle la prensa del día. Verdaderamente en Estados Unidos Parrilli le leía los diarios a la mañana. Eso lo vimos todos, lo escribimos. Quienes viajamos y en la última asamblea de Naciones Unidas, él se encargaba de decirle qué deseaban los periodistas. Eso era increíble. Las escuchas, insisto, hacia Parrilli o en los teléfonos Parrilli fue sobre el caso Pérez Corradi. Había que sacar una conclusión, la justicia tenía que tomar una determinación. Si él, bueno, ¿cómo era el...? Había encubierto. Había encubrimiento o no había hecho lo suficiente para... Si había ayudado a Pérez Corradi a estar pronto. Exactamente. Ese era el origen de las escuchas. Todo lo demás que estamos hablando no tiene ningún tipo de interés más que el mediático. Insisto, si de esas escuchas se desprende que Parrilli fue cómplice, que ayudó a que se escape o ayudó en esa causa, tiene que ir a la justicia. Igual, ¿sabés qué digo? Si se usa las escuchas para otra cosa, ya es... Pero ¿sabés qué? Un minuto. Porque yo creo que esto, más allá de todo el color de la frase y de las puteadas, qué sé yo, me parece que es un mensaje como diciendo, tenemos mucho más. Yo creo que con esto lo que se trata es como de... Es extorsivo. Es extorsivo. Pero, Diego, hay una violación al protocolo. Todo, toda escucha que no haga al objeto procesal de la causa, tiene que ser destruida. Si vos tenés un amante, si vos cometiste alguna otra irregularidad... Pero para eso estaban los servicios, están... Vos lo tenés que destruir. Los servicios los tienen que... Los que escuchan, que en este caso era la AFI, tiene que destruir. Acá lo único que puede ser utilizado es aquello que haga al objeto procesal, como tiene razón Branca, el objeto procesal era Ibar Pérez Corradi. Todo lo que no fuera Pérez Corradi tenía que destruirse. Esa es una grave irregularidad que ocurrió. Y cuando ella habla de carpetazos, de asesinar... Pero por supuesto, pero acá hubo irregularidad. Matarlo, ¿no? La verdad es que hubo irregularidad. Sí, Virta, por favor. Si fuera que estaban hablando de que van a ir a tomar un café o a una cena, es la vida privada. Pero están hablando de cosas que tienen que ver con causas importantísimas de la Argentina. Pero no con la causa... No tiene que ver con la ley. No tiene que ver con la ley. Eso es lo que... ¿Nos atenemos a la ley o estamos fuera de ley? Elijamos. Estamos hablando de la mujer más importante de la Argentina en su cargo y de alguien que era jefe de la SIDE. Ya no era presidente. Pero, Mirta, vos siempre estás por el cumplimiento de la ley. Acá hubo cosas raras. Sí, obviamente, pero no están hablando pura y exclusivamente de la vida privada. O sea, nos vamos a escuchar a las novedades. Bueno, lo que nos interesa, lo sacamos al aire. No, no, me parece todo raro. ¿Sabes lo que hicieron? Fueron a la pesca. Esta es la realidad. Probablemente. Eso se llama ir a la pesca. Escuchás, escuchás, escuchás. Por una causa que, la verdad, no había gran cosa contra Parrilli. Fueron a la pesca, te encontrarás. No, no es que es jugoso, claro. No, pará, con respecto a la causa original que es la de Pérez Corradi, yo creo que había y mucho. Había y mucho. Por eso se lo llama indagatoria a Parrilli. Pero terminó en algo. La acusación original contra Parrilli es porque la AFI supuestamente tenía la información del Paraná Country Club, en Hernandarias, donde estaba Pérez Corradi, el edificio Panorama, en Ciudad del Este, el edificio Progreso, en Ciudad del Este, las fechas de la mudanza de Pérez Corradi, los teléfonos de Pérez Corradi y su mujer, Gladys, los planos de los shopping Mirage, donde negociaba la venta de cloruro de Tilo. Toda esta información, supuestamente, esta es la denuncia, estaba en manos de la AFI y la AFI no hizo nada para ir a buscar. A mí, más allá de que, partiendo de los acuerdos, si era una escucha legal porque estaba en el marco de una causa, está mal que se filtre esa escucha, porque está mal que la justicia no dé garantías respecto a los procesos. Ahora, sobre la conversación que salió a la luz a través del periodismo, que también es un legítimo derecho, el derecho a informar que el periodista no revele su fuente y lo debe publicar, y eso lo tenemos que valorar porque si no empezamos en una cacería de brujas sobre dónde sacan la fuente. Y creo que el periodista, no sé quién fue, pero el que lo tuvo y lo publicó, bienvenido a ser a la libertad de expresión y de publicación. En la conversación, lo que surge es algo muy relevante, más allá del insulto, le hay que matarlo, que es una frase que los argentinos solemos usar, hay que matar, sino que la expresidenta le dice, las carpetas que armamos, bueno, nosotros no las armamos. Y el ex titular de la AFI le dice, no, no, en todo caso, las carpetas las armaban ellos. Lo que está poniendo en manifiesto es que hay un sistema de inteligencia, un servicio de inteligencia, que o pasan dos cosas, o que con el poder político al mando, construía carpetazos para perseguir opositores, o que directamente se autonomizó absolutamente el sistema de inteligencia y ya funcionaba solo, canibalizando el poder político. Y eso, y eso es lo importante, porque cuando vos tenés un servicio de inteligencia que no responde a la ley y al poder político, se pone en riesgo el sistema democrático. Sí, en la misma línea comparto lo que plantea Hernán, y otro dato de la conversación, planteando también el error que se incurre en transmitirle a demás. Pero digo, cuando le dice, sepamos quiénes son cada uno de los jueces que tiene cada una de las causas. Digo, la relación que tenía el poder político con la justicia, que ahora se puede plantear cualquier tema, pero que la justicia actúa libremente. Pero las servicios de inteligencia continúan igual, ¿eh? Igual, no ha cambiado nada. Y la justicia también. Puede ser que me equivoque de medio a medio, no soy abogada, solo voy a aplicar sentido común. Es cierto que hubo dentro de esa conversación algo que podría implicar una maniobra anterior. Me parece que el juez debería haber abierto otra causa. A partir de eso, que aparecía como información nueva y que no tenía que ver con... No, pero se abrió una nueva causa. Pero lo que estamos diciendo son dos cosas diferentes. Una es, yo no le quito el derecho a un periodista que tiene esa información a que lo publique. Es más, sería... Cualquier año... No está poniendo en seguridad a la nación, que sería lo que debería prohibirlo. Pero el que filtró, obviamente, una vez más, son esas cosas que uno llama operetas, operaciones, o lo que fuere, que hay que fustigar fuertemente, porque se puede ver cualquiera involucrado en eso. Y puede ser perfectamente mal usado, o incorrectamente mal usado, mejor, en otro sentido. La justicia debería ser muchísimo más observada. A ver, pará. Porque la noticia de hoy es que Parallel tenía conocimiento de este material, de estos 90 CDs. Eso es lo que cambia y resignifica toda la conversación que escuchamos el día lunes. Sí, por favor. Es decir, yo lo que creo, Santiago, que tenemos un problema en la dirigencia política argentina, que no existe una gestión que sea capaz de resistirse a la tentación de escuchar y de espiar al resto de la clase política, incluida los propios que te ganan de goles. Lo han hecho todos. Lo han hecho todos. Entonces, es un problema. Es decir, llegan con un discurso, todos llegan, y después te interesa saber lo que está haciendo. Claro. Vamos a explicarle a la gente para qué sirve esto. Hay que ver la película Hoover, digamos. Cuando hace un gobierno, esta gente, estos agentes, se presentan con las famosas carpetas. Cristina hablaba de carpetas. Sí. Con estas famosas carpetas. Las idlas, el servicio de inteligencia, ahora, están para otra cosa, no para esto. Lo que hacen es espiar para después carpetearlos con amantes, adicciones, vida privada, todo lo que sea, para tenerlos agarrados, disculpen, de las pelotas a todos. Sí, señora. A los jueces. Efectivamente, eso ha funcionado. Jueces políticos, el que sea. El que sea. Cualquier dirigente que pueda ser molestar o factible para hacer negocios del que fuere. El punto es que, desde hace muchísimos años, la SIDE, ahora se llama AFI, ha funcionado, de alguna manera, como un poder autónomo. Entonces, vos pones al... Con un presupuesto gigante. Gigante, algunas veces justo, otras veces más transparente. Entonces, yo creo que la clase política y la dirigencia política, por ejemplo, el Congreso tiene poder para controlar. Es como que es un poder que se maneja más allá. Siempre, vos sabés lo que se dice, vos sabés que el edificio está enfrente a la Rosada. Entonces, siempre la broma es el poder real está enfrente, no en la Casa Rosada. Sí, diputada. Mirá, la verdad que yo creo que, pensando, por ejemplo, en la trayectoria de... o currículum, o no sé, o como quieran llamarlo, de este uso, a mí lo que me queda claro es que desde que en los años 50 apareció la doctrina de seguridad nacional, no hemos podido romper o quebrar esta autonomía que tienen los servicios de inteligencia. Yo recuerdo el plan Córdor, es decir, cuando vos ves que toda la inteligencia, por ejemplo, de América Latina, sus relaciones con Centroamérica, con Estados Unidos, con todo lo que fue la escuela francesa de tortura, funcionó perfectamente. Eso no se rompió. Porque no hubo voluntad. No hubo voluntad política, hubo, me parece, esos carpetazos... No hemos querido. No hemos querido. No estás seguro que eso, porque no, Johnny, esa diferencia es clave. No estuvo nunca en el imperio de mi voluntad poder decidir. Yo creo que hoy, con todo lo que está sucediendo, me parece que es un buen momento para rediscutirlo. Yo sé que hay mucha gente que piensa lo mismo que yo y están en distintos ámbitos, incluso y partidos. Pero creo que hoy nos deberíamos una discusión para qué sirve hoy la secretaria. La propia Carrió lo dijo. Y bueno, que es una metodología esto, que lleva años y que, vuelvo, repito, esto que vimos recién no es algo privado. Están hablando, como decían recién, de carpetas y de una metodología de despiar también, obviamente. Y que seguramente lo hicieron durante muchos años. No digo yo solo, digo que lo deben hacer, como decían recién, en todos los gobiernos. Pero lo hacían, evidentemente, hablando de carpetazos o están hablando de funcionarios. No, que no seamos inocentes. Es una herramienta tan poderosa que el partido de la oposición se queja porque la usa el partido de gobierno. Ahora, cuando esa oposición se convierte en gobierno, la usa también porque la tentación es fuerte. Muy grande. Es mucho poder. Es poder. Claro, es poder. Hoy estamos escuchando que el mismo gobierno, Lelita Carrió, está preocupada por ser escuchada. Yo te pregunto, si una persona que es parte del gobierno dice que está preocupada por qué le espían, ¿cómo te crees que estamos en la oposición? Me imagino. Lógico. Entonces, lo que ayer pasó es muy grave. Y veo que seguimos hablando de Parrilli, que es muy importante, pero esto está pasando hoy o hay garantías que esto no esté pasando. Bueno, pero en el Congreso tiene la posibilidad de modificarlo. Disculpen que no compartan un montón de cosas que están diciendo en estos momentos porque esa llamada específicamente, él dice salieron a la casa, salieron a la pesca, sí, salieron a la pesca, pero el audio que salió no habla ni de la vida privada de Parrilli y no habla de la vida privada de Cristina. Habla de algo que pasó en la nación, algo de gobierno. Entonces, digo, no es que se está haciendo cualquier cosa. Y por el otro lado, a mí lo que más me preocupa, más allá de la mala palabra o más allá de que si lo forrió o no lo forrió a él, es, si yo abro el diario a la mañana y dicen, y estoy leyendo que de mí se está diciendo una mentira o de mi gobierno se está diciendo una mentira, yo llamo a la persona más cercana y le digo, por favor, armame una conferencia o salí a desmentir. No, averiguá quiénes son los jueces, esto no puede ser, a este que hay que matarlo, no importa, esa es la palabra, es anecdótica también. La cosa es el mecanismo de ella, que no es de defensa, no es de decir, están mintiendo contra mi persona, sino salgamos a repeler esto que salieron a decir. Es como que ella estaba acostumbrada a, dicen algo malo de mí y a mí no me importa, lo que diga yo salgo a repitirlo. Yo creo que este audio es de julio del año pasado. El juez Lijo podría haber dicho, esto no es de Pérez Corradí, pero constituye un hecho delictivo. Entonces, abro una causa, se va a sorteo y eso lo tiene otro juez. Eso tendría que haber sido en julio, agosto del año pasado. Sin embargo, del juzgado de Lijo se filtra esto mucho tiempo después y Lijo lo que hace es doblar la apuesta diciendo que Parrilli tenía copias en vez de decir yo tendría que haber actuado de acuerdo a derecho diciendo esto es un delito y no que esto aparezca a partir de una filtración, que por supuesto los periodistas tenemos derecho a utilizar este material, pero la justicia tiene que cumplir y nadie dice que Lijo incumplió lo que tendría que haber hecho. Vamos al próximo informe, atención, inmigración, delito y polémica. Habló Pichetto, sigue el tema instalado y todo el debate aquí en Intratables en esta noche. Mirá. Política migratoria y delito. El debate que se viene. El gobierno decidió endurecer los controles y poner el foco en los inmigrantes con antecedentes penales. En ese contexto, las recientes declaraciones de Patricia Bullrich provocaron revuelo. El cónsul de Bolivia se mostró indignado con los dichos de la ministra ya que considera que se está estigmatizando a los extranjeros. Siempre he hablado de que la Argentina tiene que cuidar sus fronteras de ciudadanos extranjeros que tienen antecedentes penales peligrosos. Separar las cuestiones porque a veces cuando se habla de narcotráfico se habla de inmigración y son dos cosas, dos fenómenos muy diferentes. Casi la mitad de las personas extranjeras presas en cárceles federales son por droga y no vivían en Argentina. Mi mirada no es ni xenófoba ni discriminatoria. Los que delinquen en delitos complejos, especialmente en lo de narcotráfico. Una vez cumplida la condena el país los expulsa. Y toda persona extranjera que cometió un delito en Argentina va a tener un trámite rápido de expulsión. A mí no me parece mala la idea del gobierno de proceder a la expulsión inmediata de estos sujetos peligrosos para el conjunto de la sociedad argentina. Bueno, no hay discriminación porque pobres vienen con antecedentes penales y lo dejamos entrar alegremente. Acá vienen ciudadanos peruanos y se terminan matando por el control de la droga. Acá vienen ciudadanos paraguayos y se terminan matando por el control de la droga. No tanto bolivianos. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país. Estamos indignados con estas apreciaciones. Altas autoridades del Estado argentino están hablando con una ligereza que nos alarma. Estas ofensas reiteradas hacen que además la subjetividad de lo que mencionamos alarma. Pero además señalar que la ministra Burlitz ha tenido una reunión bilateral con nuestro ministro de gobierno donde se tomó este tema y donde Bolivia se ha comprometido una lucha frontal contra estos fenómenos como el narcotráfico porque esta generalización daña la integridad de nuestras naciones. Nuevas políticas migratorias las anunció Frigerio, ministro del Interior para pasajeros que ingresen al país van a pedir información a las líneas aéreas. Las personas que no vienen a trabajar y a brindar su esfuerzo porque vienen porque los echan de otro lado o porque tienen precisamente procesos penales o antecedentes delictivos y eso no queremos que vengan al país y los que han ingresado queremos que rápidamente puedan salir. Hoy pasé por el once. Hay una buena noticia. Ya no están más en las veredas. La ciudad ha recuperado el control de la calle. Me parece bueno. Una para la reta. Es buena. Igual siempre quedamos en el error de mezclar al extranjero con la delincuencia. Empecemos a separar. El delincuente puede ser de este país y del país que sea. Si es delincuente es delincuente. No, coincido. El problema son los análisis de generalizar. Total. Es decir, todos los extranjeros son delincuentes o el otro caso de generalizar que es no existe el problema. Igual controles hay en todas partes del mundo. Está bien. Pero yo lo que digo es hubo un problema concreto con un sector de la inmigración para ser muy cuidadoso con las palabras para no ofender a nadie. a una comunidad. Pero hubo en los últimos años una ola de un sector concreto de inmigración que vino acá que es lo que dice Patricia Bullrich con ánimos de narcocriminalidad. Es decir, ejercer el narcotráfico. Lo que hay que preguntarnos es por qué. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con los otros. No, no, no. Por eso digo sin generalizar Bolivia, Paraguay, sin usar una generación estúpida. Es decir, preguntarnos por qué, qué pasó con la aduana. Que fue un colador. ¿Qué pasó con la efedrina? A ver si, Milta, por. Y bueno, recién vos comentabas por qué o sea, hay delincuentes hay nuestros o sea, delincuentes de aquí delincuentes. Está bien, a los nuestros los bancamos nosotros. Tenemos las cárceles donde tenemos pero no tenemos por qué soportar delincuentes extranjeros. Estamos hablando de delincuentes y que no se mezcle que hay xenofobia ni nada por el estilo. Si nosotros comprobamos un delito de un extranjero, bueno, que vaya a cumplir la pena que tenga que cumplir en su país. Tampoco lo vamos a soltar a su país porque puede volver a entrar evidentemente como están las cosas. Eso no existe. Es muy complicado el tema. ¿Cuándo lo echás? Cuando lo encontraste infragante y delito cuando está procesado cuando está condenado hoy, según la ley tenés que esperar a que esté condenado. Eso pueden ser siete años, diez años. Hoy no lo podés echar antes. Es una mentira, se está vendiendo mucho humo con esto y para reformar eso tenés que ir al Congreso y modificar una ley que incluso te puede traer un problema porque hay tratados internacionales que te impiden echar a un tipo cuando lo acabas de encontrarse un poco los países que hacen eso y además vos lo podés mandar a su país pero no lo podés mandar a que cumpla una pena a su país. Vos lo mandás a su país y al día siguiente si quiere, si es un delincuente avesado, vuelve al país y vuelve a la delincuente. Pero hay una cuestión. Hay delincuentes de poca monta de los que hacen robos o arrebatos que obviamente los detienen y ya les inician una causa. Cuando inician esa causa tienen como una visa por dos años más o menos de ahí a que se vayan despejando la cosa. O sea que prácticamente algunos utilizan como visa el que los detenga y les arma una causa. Es un tema complejo porque el gobierno acá no le esquiva sino toma el toro por las astas. Nosotros, no es el problema nada más de la inmigración sino de tener fronteras más consolidadas. Nosotros sabemos que es un problema, todos somos hijos o nietos de inmigrantes y acá lo que estamos planteando es que toda la gente de Latinoamérica o de cualquier país del mundo porque también hay que hacer esta diferencia porque muchas veces se estigmatiza. Los que quieran venir a trabajar, los que quieran venir a estudiar lo pueden seguir haciendo de la misma manera. Acá lo que se está planteando es que los que tengan antecedentes penales o graves de cualquier país que quiera ingresar a la Argentina no lo va a poder hacer o vamos a tratar de fortalecer este tipo de controles ya sea a través de los que vienen en aviones o los que vienen en cualquier tipo de frontera porque tenemos que tener el control y saber quién entra y quién sale de nuestro país. Yo creo que es básico y también hay que plantear la reciprocidad con muchos países porque por ahí para los argentinos cuando visitamos otro país tenemos una complejidad enorme y al momento de ingresar no. La Argentina está recuperando la normalidad que es un país que controla su frontera sabe quién entra sabe quién no entra y sabés qué hay que cuidar a los argentinos y después tener nuestra estirpe de ser un país multicultural para poder seguir creciendo pero primero tenemos que cuidar a los argentinos Yo primero le preguntaría a Pichetto porque la última ley de migraciones se votó en 2003 2004 y él era senador me gustaría saber qué votó en ese momento quizás por orden de arriba tuvo que votar distinto a lo que está hablando ahora y segundo un poco lo que está diciendo él si vos querés disimular un elefante qué mejor lugar que en un lugar lleno de elefantes entonces esta cosa tan laxa ¿vos te creés que la delincuencia internacional no sabía que acá no había controles? entonces uy ¿dónde podemos ir? mira ahí porque quieren hacer no sabemos qué porque no sabemos por qué hicieron la cosa tan laxa sin control en la frontera sin radarización la droga se coló por todos lados fue y entonces dijeron ¿dónde podemos ir? vamos a la Argentina porque ahí nadie controla perdón claro pero yo creo que se están dando argumentos que refuerzan me parece una situación decía Graciela venían y hacían eso bueno muy bien ahora quieren que eso no ocurra más claro me parece correcto que además haya radares que funcionen en las porque no solo entran caminando como yo los he visto en muchas fronteras sino también con aviones de hecho apareció una abandonada ahora hay una cuestión que me llamó la atención en lo que decía el embajador boliviano él decía parecía convencido que ellos también están llevando una lucha contra el narcotráfico y demás me encantaría que se hablara de trabajo de colaboración entre los países fronterizos para terminar con esto que realmente va a seguir avanzando si no se toman medidas ese es un proyecto del Parla Sur a cual este gobierno quiere destruir sistemáticamente pero el Parla Sur no es sí el Parla Sur está bien pero acá lo importante yo te explico porque hay un trabajo que se está haciendo en conjunto y hay graves problemas y en relación exacto a lo que dice Graciela están trabajando de manera conjunta pero encuentran grandes diferencias por ejemplo Argentina y Brasil tienen una sintonía enorme de hecho Bullrich va a ir después de que Macri se encuentre con Temer pero hay un problema de tiempo y que yo sí le critico a este gobierno este gobierno asumió con esa intención estaba en las bases de su propuesta de gobierno seguridad narcotráfico porque ahora que está el mundo sufriendo la antipatía de Donald Trump con medidas porque tenemos que parecer hermanos en una causa que no nos pertenece no, no, no para un minuto ¿por qué? ahora yo te pregunto una cosa ¿por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en cuestiones básicas? me parece que acá lo que todos estamos de acuerdo en hacer cumplir leyes básicas impensables de seguridad para cualquier país esto pasa en toda parte del mundo acá nadie pide algo extra ni muro ni esas cosas pero no te compares no lo compares con... tiran un tema de los medios que es antipático de la manera más allá del ser y parecer y con quién nos comparamos hay datos concretos que daba el Ministerio de Seguridad que para mí son preocupantes en serio delitos comunes vas a la cárcel tenés 6% extranjeros es poco 6% decís no, no es preocupante ahora vas a narcotráfico que es el tema que estamos hablando no la inmigración de la gente que viene a laburar eso no narcotráfico colombianos mexicanos bolivianos de todas las nacionalidades peruanos fineses de donde sea y tenés 33% de los detenidos extranjeros uno de cada tres un tercio son extranjeros por eso yo decía antes preguntémonos qué pasó que hubo una ola de extranjeros no de gente que vino a laburar que uno de cada tres son extranjeros recién Lucas Delfino decía que este gobierno tomó el toro por las astas a mí me preocupa que quien tome el toro por las astas es Patricia Bullrich porque está capacitada de qué hace con el toro yo justamente creo que es una persona que no está capacitada que tal vez es una mujer de buena fe me parece que no está capacitada para ese cargo en particular perdóname cuando hoy quiso lo único que se conoce Patricia Bullrich dentro de lo que hizo ahora de la actual gestión es detener a un tuitero dos tuiteros no es cierto hacer una media conferencia de prensa y ahora lo mismo es que no está diciendo la verdad y lo que se conoció ahora es que hubo también un pillo que hizo unas amenazas de bomba a la casa de gobierno a la cancha de Boca a la cancha de River lo detuvo y publicó una foto diciendo este es el que detuvimos plurió la cara del documento y publicó eso pero es casi no es picando la ropa no sirve ni para escrachar a alguien no sirve ni para eso no tiene nada que ver también habría que preguntarse por qué en estos últimos años y ahora lo vimos con el tema de Once toda la gente que ha venido de Senegal y de un montón de lugares más ¿por qué a esa gente la han traído y la han traído han traído a muchísimos de ellos vienen por refugio es un caso diferente pero los hicieron trabajar de forma ilegal me refiero a esto bueno pero traen tanta gente no tienen que tener un trabajo directo Santiago acá hay que separar dos cosas el problema del extranjero que comete un delito en la Argentina es un problema muy complejo que va a tardar mucho tiempo en solucionar y hay tratados bilaterales que te complican creo que el gobierno está apuntando bien lo que se hizo hoy es muy importante que es trabajar en la prevención del ingreso de gente con antecedentes penales ahí si podés trabajar rápido pronto y conseguir buenos resultados creo que eso es muy peligroso pero eso ya estaba en la ley es un debate estamos discutiendo vamos venimos en la ley que votó el senador Pichetto está que un extranjero que quiere entrar al país y tiene antecedentes perdón no puede entrar si no se controló y el chapo humano 10 narcotraficantes entraron caminando es porque pagaron para entrar no es que entraron ni entraron por los controles eso es lo que pasa y después es un problema de gestión que a mi me parece que el gobierno tiene que hablar con los países vecinos celebrar tratados convenios para que el televidente entienda llevar la computadora a la frontera y decirle no señor usted no entra pero Santiago de la cantidad yo entiendo que no tiren debates del congreso legislativo cuando la ley ya lo prevé a ver lo que digo es siempre Brancatelli tiene la capacidad de desviar el punto de discusión estamos discutiendo que postura debe tomar la nación argentina no importa si es Patricia Burris no importa no lo digo Sergio Bergman no lo digo Patricia Burris pero es una capacidad de ver la discusión política siempre muy chiquito no son nombres propios acá son políticas de Estado que postura va a tomar la Argentina para defender a los argentinos para enfrentar el narcotráfico la que dice la ley esa tiene que tomar aplicala aplicala pero vos te de acuerdo con Bernie con De Vido con Jaime con López pero lo que acá debemos discutir es la postura de la Argentina yo siempre estamos discutiendo yo la última vez que vine te dije hacés una ensalada y terminamos discutiendo cualquier cosa estamos discutiendo que postura enfrenta los inmigrantes que vienen del extranjero con antecedentes penales ese es el punto de discusión ¿cuál es tu postura al respecto? yo eso lo expresé hace un montón de tiempo que hay que explicar todo de vuelta no me interrumpe que hay que combatir la delincuencia del narcotráfico sea peruano boliviano paraguayo o argentino canadiense o francés eso es de que pero pónganse a laborar y dejen de estamos tan sencillos ahora la posibilidad tienen la pelota pero tuvieron 12 años es tan sencillo y no lo pueden resolver pero usted vino a cambiar y vino a que vamos mejor a ver las cosas si te hay en serio por favor yo quería que por ciento que decía Jonathan la verdad que no son narcotraficantes vos fijate que la mayoría son mulas es decir que lamentablemente también lo único que nosotros hasta ahora pudimos hacer y te digo porque esto es parte de una discusión de que delito tiene que ser el federal en cuanto al consumo y todo lo demás deriva por ejemplo aumentó muchísimo la población carcelaria de mujeres ¿por qué? porque son mulas es que nosotros estamos agarrando al menudeo porque no se combate al largo a los grandes ni nos estamos ni los rozamos y afinar entonces digo toda esta situación que yo entiendo hay un 33% pero no pensemos que son 33% de narcotraficantes es gente que está en un menos vamos al próximo tema caiga en caiga y cayó el gobierno Mario Pergolini duro contra el gobierno de Mauricio Macri escuchá lo que dijo vos qué opinión tenés de este año creo que todos coincidimos pensábamos que íbamos a estar un poco mejor a lo mejor con promesas de optimización a muy corto plazo a tres después de seis meses me acaba de pasar un año mirá lo que nos encontrábamos no nos esperábamos siempre he dicho me parece que han pecado de tomar decisiones a veces infantiles ridículas pruebas y error que para un país es un poco complicado porque el error somos nosotros cuando le piden entonces se siente mucho en el bolsillo se siente mucho en la animosidad social creo que que no han tomado las decisiones si vamos a hacer esto esto y esto sino que es más bien no sé esto no funcionó vamos para otro lado o es que metiéndose en discusiones estuvo perdiendo tiempo en discusiones estuvo yo hoy hablaba un poco en Twitter es necesario cambiar el 24 de marzo ah el feriado claro es necesario plantear esta discusión estúpida dejar el 24 de marzo como tatuado ya en el calendario nacional hay cosas que no hay que tocarla para que te metes en esta discusión estúpida y con todo derecho carlos y todo pueden decir la verdad me provoca y entonces armar discusión son discusiones que son totalmente evitables creo que le pusieron un sonito al estúpido estúpido no no puedo creer bueno el 2017 entonces con el que soy yo Cristina pero todos claro que hacemos bueno el tema de Mario Porrini lo que dice es lo que muchos sentimos que han cometido la gente que cambiamos pecados y decisiones casi infantiles han caído en decisiones que uno falta calle falta política Gloria por favor yo lamento terriblemente yo quería defender este gobierno no por ser Macri ni cambiemos sino para que nos vaya bien pero realmente parece que quieren equivocarse que lo están buscando porque el decreto de necesidad de urgencia de la CRT que tenía media sanción en el Congreso y cambiar los feriados y no respetar algo tan importante como el 24 de marzo el tarifazo ¿eh? el tarifazo bueno eso es otro tema temón pero además el secretario de derechos humanos dijo no, la gente la mayoría quiere irse de viaje no está para la reflexión del 24 de marzo si no está la gente para la reflexión hay que hacerla reflexionar sobre lo que pasó el 24 de marzo y ese día no otro pero dijo otra cosa sí, no, pero un minuto Iván un minuto ¿qué pasa con la mayoría por favor? ¿qué pasa con la mayoría de los argentinos expectantes de un escenario y un episodio tras otro de corrupción absoluta de tanto el gobierno anterior y este también que empieza a mancharse con causas de corrupción y estas decisiones muy poco felices ¿cuál es tu sensación de la Argentina que nos toca vivir la que nos espera futuro? ¿de qué estás hablando concreta? de todo de esta desilusión bueno a ver yo a lo que le tengo mucho miedo cuando viene un gobierno y alguien estaba harto de la anterior lo digo porque nos pasó es que se le cuelguen es que se le cuelguen todas las esperanzas como si fuera un gran árbol de navidad y esperar a que se cumplieran todas eso prometieron todo lleva trabajo por ejemplo Patricia Bullrich es una mujer laburante se empapa del tema hace todo lo que puede tiene que luchar con las dificultades que tienen y tendrá los éxitos y también errores que se pueden llegar a cometer porque nadie es infalible y porque no es fácil gobernar ahora me voy a referir a lo que sé o lo que sentí si querés la decisión del tema del 24 de marzo primero no podemos decir feriado es una fecha que fue el recuerdo de un hachazo en nuestra historia teníamos de una serie de golpes de estado suspensiones de gobiernos democráticos de muchísima violencia y el paroxismo de esa violencia apareció el 24 de marzo de 1976 y después la forma de represión que siguió una represión perversa que privilegió la desaparición la tortura en desaparición y la muerte no percibir en este momento que todavía hay gente sobreviviente de esos centros clandestinos que por suerte salvaron su vida de una cárcel muy dura y habemos víctimas secundarias que estamos llorando todavía y deseando que nos digan que les pasó a los desaparecidos es un pasado demasiado cercano demasiado doloroso como para ingresar en eso corriéndolo por ejemplo este año y ni siquiera creo que haya habido mala intención me parece que ha habido desprecio por el tema torpeza una vez más pero no forzado y va a ser esta vez creo que cae en viernes y que se lo llevaría al lunes me quieren decir cuál es que cambia pero al contrario porque por ejemplo yo ya no porque no puedo caminar tantas cuadras ni estar tanto tiempo parada pero mis hijos y mis nietos siguen yendo los 24 de marzo y no con una bandera política partidaria sino con el recuerdo de eso que a nosotros nos cortó la vida no es que nos la suspendió cada uno siguió con su vida y difícilmente yo hablo de mi tema personal pero si hay tres fechas en que yo me pongo muy triste es el 24 de marzo el 3 de marzo porque es el día que nació Pablo y el 23 de octubre que es cuando se lo llevaron eso no tiene por qué el pueblo compartirlo conmigo pero me parece que debería haber un momento de reflexión y cuando digo de reflexión no tiene que ver con el raconto que a veces hasta se encara de forma morbosa de lo que significó la dictadura sino que se pierde cada vez que hay autoritarismos y que se pierde que pierde la gente cuando hay dictaduras que pierde la gente cuando la violencia política predomina por encima de la negociación y el diálogo que estamos perdiendo todos cuando las instituciones se llevan por delante y las leyes que defienden nuestros derechos no se cumplen y las instituciones que deberían hacerlo cumplir tampoco están eso es motivo de reflexión creo yo y el 24 de marzo es muy simbólico pero no crees Graciela que sería mejor en vez de un feriado donde solo las organizaciones de derechos humanos y algunos militantes la minoría de la gente se moviliza ese día digamos la verdad la minoría con respecto a la población en cambio lo que decía ahora con los años al principio para no contar pero a Bruce lo que decía es piola él decía si no es feriado podemos utilizar el 24 de marzo para hacer docencia en los colegios en las universidades a mi me parece una buena idea no crees que mejor que el feriado no me parece para nada mala idea y no creo que una cosa impida la otra pero además vamos a suponer que a Bruce y su capacidad de organización lo logra quien te garantiza que otro secretario de derechos humanos de este gobierno o de futuros gobiernos sea lo mismo cuando se hacen estas cosas se toman decisiones importantes y me parece que también aunque no vayan y nunca fue toda la ciudadanía ninguna marcha nunca si se moviliza un 10% de una sociedad hacemos así esta es la verdad quienes trabajamos en política lo sabemos y también socialmente ahora que eso exista siempre es una llamada de atención simbólica si yo sé que en este momento hay muchas víctimas y muchas personas que están mirando el programa que además cuando saben que vengo al programa hay otro tanto que lo ve y muchas víctimas de la subversión también yo con esto no quiero ni ofender ni herir a nadie sé que hay muchas víctimas de la subversión militares civiles que han sido víctimas y que sienten que nunca tuvieron su reconocimiento a ver esas víctimas que estatutos distintos que estás hablando ¿cómo? totalmente y que son estatutos muy distintos y te lo digo con todo mi respeto y con todo respeto yo estoy diciendo que en este momento tengo amigas tengo personas conocidas que han sufrido la muerte de sus seres queridos en épocas a manos de los subversivos gente de la tablada con la que estuve hablando estos días porque me conocen y me llaman y sienten que no hubo justicia para sus seres queridos sin desmerecer lo otro creo que en algún punto la justicia no es equitativa en algunas cosas y hay gente que se siente muy mal por eso porque han sido víctimas bueno pero fueron enterrados ¿saben dónde están? yo no digo que no estoy hablando que hubo víctimas reales también pero saben dónde están enterrados los pudieron llorar me parece que el terrorismo de Estado y el terrorismo cometido por el Estado no se puede comparar y yo entiendo la herida que tienen algunas familias porque los grupos armados tampoco hicieron un mea culpa yo no lo llamo subversión porque el lenguaje de la subversión lo establecieron los militares y no me identifico con ellos para mí es una cuestión importante yo digo el dolor pero el terrorismo del Estado tampoco ha sido subsanado en la Argentina no ha sido también es cierto nada ni justicia para nada es cierto tema muy interesante a ver si señora sí yo quería decirle víctimas es cierto hubo de todos lados y son dolorosas y uno tiene que tener toda la solidaridad con quien ha perdido alguien querido desgraciadamente cuando se instituyó la forma de represión de la desaparición ahí se escondió el ajusticiamiento ahí murieron muchísimos de los que perteneciendo a las organizaciones armadas habían cometido delitos y murieron sin abogado defensor sin proceso y de la peor manera se tomó se hizo justicia en forma de venganza por mano propia y se hizo en la tablada también también en la tablada había gente que terminó entregándose porque estaba derrotada y fue fusilada en el lugar en democracia por el estado en democracia no por el estado bueno sino por una policía o un ejército que ingresó muy autónomo ya absolutamente desbordado y yendo a hacer justicia entre comillas por eso yo creo que todavía tenemos mucho para recorrer en nuestro país para que aparezcan todas las verdades y en todo caso yo me permito seguir pidiendo que haya el mayor respeto por las leyes es lo único lo único que nos garantiza siempre que nos aproximemos a lo que es la justicia pero para 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 porque quiero ir con los de esa época porque obviamente que nosotros hemos escuchado leído lo que pasó en esa época tan dolorosa y oscura de nuestro país Mirta Pérez acaba de ponerle voz y acaba de plantear un tema muy delicado que yo creo que en estos casi cuatro años ya de programa nunca nadie se atrevió a plantear no se atreven eso nadie se atrevió a plantear un tema muy áspero muy muy áspero muy terrible porque yo he conocido a lo largo de estos años a lo mejor si no hubieran matado a Santi hubiera estado en mi casa no hubiera conocido a las personas que conocí todos estos años como ser la señora del comisario García y García que fue herido fue herido gravemente en la tablada y cuando lo iban a subir a un helicóptero lo remataron o al comisario Rep que perdió sus piernas tratando de sacar a su compañero muerto porque sabía que iba a explotar una granada y no quiso que la familia en ese segundo pensó que la familia iba a ver el cuerpo desfigurado y ahí pierde las piernas muchísima gente que yo he conocido todos estos años que me han contado esas como han vivido esas muertes y como no han recibido ningún reconocimiento a ver señora usted que es de esa época también si yo soy de esa época y me acuerdo muy bien y me acuerdo muy bien que en ese momento coincido plenamente con Graciel en ese momento había toda una sensación primero realmente un gobierno que es de facto se maneja justamente sin leyes sin condicionamiento porque uno recuerda a las víctimas de en este caso los desaparecidos o a las víctimas del ejército o de las fuerzas armadas porque objetivamente hicieron lo que dice Graciela tomaron a la gente la hicieron desaparecer piensen que somos casi uno de los únicos países del mundo que tiene tanta gente desaparecida a punto tal que hoy a tantos años nunca las fuerzas armadas entregaron las listas porque obviamente los militares tenían listas no era una cosa que agarraron a una persona y no sabían y es el día de hoy que no lo sabemos entonces indudablemente la balanza vos eras parte de que agrupación cuando eras joven lo contaste acá públicamente de leer objetivamente eran no había hoy gente joven no entiende cómo era vivir esa época gente joven no entiende por qué uno podía creer en un ideal yo nunca estuve en la parte armada lo quiero aclarar nunca lo estuve por eso probablemente esté acá sentada si no no hubiera estado pero uno creía en un ideal y peleaba y era toda una época no era un grupito y otro grupito el punto es que coincido plenamente con lo que dice Natalia es un problema de terrorismo del Estado aunque pueda parecer que no esos grupos eran minoritarios respecto de la fuerza del Estado el poder del Estado tuvo que venir desde Estados Unidos un grito un llamado vino también de Europa mucho antes por eso yo siempre voy a reivindicar a Magdalena porque Magdalena hablaba de las Madres de Plaza de Mayo en esa época y una pregunta ¿qué fue la bomba de la Bruschini? ¿cómo? la bomba de la Bruschini una acción que era así obviamente yo les cuento la bomba de la Bruschini mi hermana mayor yo no había nacido pero mi hermana mayor viene acá con mis padres que iban a un hospital y casi muere estaba a una cuadra casi muere por esa bomba por ese recuerdo de estar de chicos obviamente pero ahí me puede ayudar también Eduardo para explicar o sea objetivamente se cometieron actos de violencia como hoy los entendemos y hoy yo lo entiendo y si yo volviera a vivir probablemente no hubiera hecho lo que hice pero objetivamente en esa época yo estaba inmersa en una yo creía yo creía que el mundo se podía cambiar yo creía el caso de Paula lo conozco bien porque yo la conocí a Paula por una cuestión de familia política por supuesto el almirante Lambrus me pareció un personaje nefasto hizo cosas horribles siniestro la hija la hija no tenía la culpa la hija era una chica joven que tenía una amiga alguien que se hizo amiga de ella que un día llegó digamos alquilaron una casa más o menos a la misma altura de la casa de Paula para poner una bomba para volarlo al almirante Lambrusquini pusieron la bomba la mataron a Paula no mataron a Lambrusquini y mataron también a una vecina de la zona dicen que en ese comando no lo sé siempre se dijo que había intervenido la mamá de Guado de Pedro la verdad que no lo sé pero yo investigué bastante y se la nombra mucho en ese comando que armó todo eso fue siniestro ella fue una de las tantas víctimas inocentes inocentes bueno ahora por el otro lado también hubo víctimas inocentes miles es cierto y con un tema con mucho respeto sí por favor Santiago yo quiero ser fiel a la historia y creo que el kirchnerismo lo que hizo fue enfatizar solamente un lado y no vio el otro endiosó a los guerrilleros como si fueran unos chicos santos buenísimos que querían el bien del país en realidad lo que querían los guerrilleros es que nos fuera muy mal para ellos tener el poder o sea ellos querían que los militares tomaran el poder e hicieron asesinatos los guerrilleros pero ellos cuanto estamos peor mejor decían los guerrilleros y yo te dejé hablar perdóname yo creo que el kirchnerismo lo que hizo fue endiosar por supuesto de la JP pero nunca fui montonera no es una organización armada y además el señor que es el papá de mis hijas nunca fue montonero porque era anti montonero en extremo entonces y además pensaba que los guerrilleros eran asesinos para nombrar un caso ruchi yo creo que la memoria de los argentinos y la historia no es justa y tenemos que revisar como dice Graciela muchas cosas que decimos porque el relato kirchnerista puso el acento solamente de un lado y no del otro y hay muchas familiares de víctimas de los guerrilleros que todavía no han contado su historia ni han sido reparadas de ninguna manera en cambio ser pariente de un guerrillero vos recibías un montón de indemnización como fue una ley que hubo para realmente reparar tanto dolor pero no hubo reparación para las víctimas de los guerrilleros a ver en el caso del personal militar o del policía que moría era ascendido y se lo consideraba héroe en la fuerza a la cual pertenecía eso no le quitaba el dolor ni la pérdida a ningún familiar no hay reparación del tipo que sea ni honorífica ni económica que te saque el dolor de la pérdida a nadie a ninguno de los dos lugares en todo caso yo retomaría esta cuestión lamentando toda la violencia por eso dije el 24 de marzo del 76 fue el parroquismo de la violencia y del lado de aquellos que estuvieron en la lucha armada hubo bastantes que hicieron autocrítica incluso gente que estuvo exiliada no se ha oído del lado de los militares no se ha oído tampoco la cúpula por ejemplo de Montonero se ha hecho autocrítica sin embargo si ustedes lo que pasa que son libros por ahí demasiado académicos para el común pero tanto Hugo Becetti como Malza habló de eso Malza habló de eso Malza habló no es un hombre pero ahí fue una compensación a ver para Anguita fue una compensación por el indú yo puedo hablar no me voy a extender mucho pero puedo hablar en primera persona porque yo fui parte de LER formé parte del aparato militar de LER caí preso en combate y si estoy vivo es porque caí preso en democracia a mí me hicieron la vida imposible me secuestraron a mi madre yo estaba casado se secuestraron a mi esposa la dejaron presa años la expulsaron del país y debo decir que yo tengo una visión autocrítica pero no solamente la tengo en privado escribí sobre esa época dando testimonio y además escribí historiando la época publicaron tres tomos hace 20 años que los escribí con Martín Caparrós y no 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 debo decir que yo de muchas situaciones me he hecho conocido y hasta de muy buena relación con militares que estuvieron entre comillas del otro lado lo quiero sintetizar de esta manera no hubo una guerra en la Argentina en eso estoy en contra pero si debo reconocer que quienes vivimos desde el aparato militar sentíamos que estábamos en una guerra así es esta es la verdad creo que que es importante acá sobre todo por la presencia de de Graciela de lo que realmente sucedió a partir de la asunción de Alfonsín como presidente de la república Alfonsín digamos deroga la ley de autoamnistía que habían planteado los militares firma un decreto por el cual enjuice a las cúpulas militares y guerrilleras a las cúpulas y después designa la CONADEP a los efectos de producir la investigación de la responsabilidad del Estado en la actuación y el repudio absoluto a la violencia como práctica política que es lo que en definitiva tiene que privar en ese sentido a mi me gustaría preguntarle a Eduardo que él participó que sintió cuando el kirchnerismo de alguna manera quiso adueñarse de cierta parte del espíritu rebelde de los 70 de personajes que no habían participado por supuesto si la parte negra si la parte armada y demás pero como lo viviste yo primero creo que la derogación de las leyes de obediencia y punto final fue un momento importantísimo de la democracia y fue impulsada por Néstor Kirchner yo fui a lo de la ESMA me pareció maravilloso y cuando él pidió perdón en nombre del Estado al principio pensé que era bueno inmediatamente después cuando escuché las críticas dije acá estamos en un error porque yo también fui al juicio de las juntas militares en la época de Alfonsín que fue una cosa también maravillosa pero para hacer un punto Anguita porque recién decías no fue una guerra y los que no vivimos la historia pero tenemos conciencia por lo que nos han contado hemos leído uno escucha o vive episodios revive episodios que son una guerra tiene una codificación pero lo vivimos como una guerra que me pareció super importante yo creo soy un convencido que de la peor oscuridad de un país se pueden sacar conclusiones constructivas para las generaciones que nacimos en democracia los de 30 y pico 20 y pico 10 y pico que no vivimos la dictadura que vamos a entenderlo siempre de otra manera porque una cosa es que te la cuenten y otra cosa es vivirla yo no tengo absolutamente claro eso pero creo que podemos tener una conclusión nosotros que es que en esa época aún sin vivirlo sabemos que los valores más importantes de occidente de la civilización occidental como nosotros los conseguimos fueron pisoteados que era el respeto por el otro que era la vida y que era la democracia y en este a mí yo me niego a usar el tema de los bandos porque no creo realmente que haya habido dos bandos en el sentido tradicional de una guerra porque una cosa como bien dice Graciela es el poder del estado y otra cosa eran los guerrilleros ahora pero pará pará un minuto porque acá tenés acá tenés acá tenés a protagonistas Liliana lo contó públicamente pero se lo pregunté nuevamente hoy al igual que Anita en otro lugar yo no estaba nunca llegué a estar a la parte militar yo estaba en lo que era barrios y luego llegué a la parte ¿y cómo llegaste a formar parte de ERP? porque yo porque yo a los 14 años integré un grupo de revisionismo histórico porque en esa época era todo intelectual porque estaba Cuba porque porque era una época una revolución en todos los aspectos y si vos eras inquieto yo siempre fui inquieta y leías y entonces cuestionabas la sociedad imperante en ese entonces no se hablaba tanto de democracia a pesar de que nada nada a pesar de estar en una dictadura en realidad te digo la verdad ¿sabés de qué hablábamos? de cambiar el mundo de modelos socialistas yo era eso era lo que impregaba a la mayoría yo creo que acá lo que hay que enfatizar es la violencia y la muerte que promocionaron estos chicos rebeldes desde los cuales yo formé parte como juventud peronista esto que dividió también a la juventud entre los que no queríamos la violencia porque no se lleva nada con la muerte y acá era embanderar la idea de muerte de matar al enemigo y esto fue muy fuerte más allá de querer cambiar la historia y la utopía y demás había una metodología de ellos de pasar por sobre el compañero de no decir la verdad de la orga para los que no vivimos esa parte de la historia tan negra de la república argentina de nuestra historia poco a poco los mayores nos han ido contando perdiendo el miedo con el correr de los años mucha gente decía no porque aquel estaba metido en tal cosa o aquel era del coso el otro era milico y que se yo digamos hemos como reconstruido un rompecabezas y es la primera vez en este programa que alguien instala el tema como lo hizo la señora del otro lado de la historia yo pregunto una cosa y quiero graficarlo de esta manera supongamos que un grupo armado un gran grupo armado quiera voltear el gobierno de Macri estamos en democracia y alguien quiere voltear un gobierno ¿cuál es la figura legal? ¿cómo se llama eso? por favor perdón se llama ¿cómo se llama? un delito Mirta Mirta porque era así porque era un gobierno democrático hubo una ley por la cual se ordenó que se persiguiera y fue Perón el que lanzó un comunicado interno después del atentado de Azul y después de la muerte de Rucci hablando de aniquilación era un gobierno democrático que tenía el derecho a defenderse lo que hicieran las fuerzas armadas a menos que utilizaran metodología ilegítima como fue Fátima en Tucumán durante la democracia que fue un centro clandestino estaban parados por la ley por la legalidad cuando todo se tornó ilegal e ilegítimo cuando se da un golpe militar había movimientos subversivos guerrilleros ponen el nombre que quieras que empezaron a operar en democracia también oíme precisamente por eso te estoy diciendo era legal combatirlos y meternos presos cuando Eduardo dice yo salvé la vida porque me tomaron preso en democracia hizo que también muchos otros salvaran la vida él estuvo lo que se llama preso legal aunque a lo mejor estuvo desaparecido dos o tres días cosas que ocurrían al principio era porque todavía estaban los tribunales para juzgar cuando se acabó eso absolutamente el 24 de marzo del 76 y de ahí y no lo pueden entender los militares se tornaron ilegales y lo que hicieron fue ilegítimo no